Y hace su aparición Tatiana con Michael, Gabriel y la Chinita del Japón ¿Qué estás haciendo? ¿Firmándola? ¿Qué hace? ¿Firmándola? ¿Qué estás haciendo? ¿Firmándola? ¡Mano! ¡Oye! ¡Llegó Rosita con la sanguita! Rosita, traiga esas velitas para soplarlas Yo le he dicho a usted que no me salga así Porque uno es todo gordo Y es la única que anda con la barriga pelada ¿Cómo estás? ¿Bien? A ver, gordiflón ¿Para qué le metes la mano ahí? No, eso es para que queden tan colchados Y ponerles queso adentro ¿No sabía? No Es un invento que se inventaron ahí en Colombia Se llama aborrajado con queso ¡Chuy!